¿Necesitas un seguimiento totalmente personalizado para crear una buena relación con tu perro? Te garantizo que mi experiencia de más de 20 años en el mundo del perro te ayudará muchísimo. He ayudado a muchas personas a mejorar la convivencia en el día a día con su perro. Perros con conductas agresivas, perros reactivos, con miedo... Mi metodología se basa en la gestión emocional y en la interpretación del lenguaje canino. Te puedo ayudar de dos maneras. Si estás cerca de mí, podemos hacerlo presencial. Pero si no lo estás, no te preocupes porque tienes una opción también muy válida que es hacerlo vía online. Si necesitas que te ayude con tu perro, visita mi página web institutodocaching.com ¡Chao!